Jesús, Él venció a la muerte y con esto vino a darnos vida y esperanza. Él ha resucitado y este domingo 22 de abril a las 10 de la mañana, celebraremos el día en el cual Él decidió darse a plenitud para ti y para mí. ¿Estás tú dispuesto a darle un día?